Buen día a toda la audiencia. Bueno, por fin estamos. Disculpe la demora, Intendente, ¿no? No hay problema, no hay problema. Esto es así. Intendente, ¿qué va a pasar con las medidas tomadas por el COE? ¿Cómo se van a aplicar en Concepción? ¿Tema bares, gimnasios, restaurantes? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, la verdad que la situación es difícil. Creo que en todas las partes, no es la excepción en la ciudad de Concepción. También tuvimos reuniones con la gente de Comercio, con los hogares, con los restaurantes, y bueno, con todo lo que les ha dado miedo, y están totalmente muy preocupados, ¿no? Con la situación que están viviendo. Con la semana pasada que estuvieron sellados, y esta semana también, solamente hasta las 7 de la tarde. Y bueno, conversando con ellos, la agencia de la preocupación, mucha preocupación de las situaciones que están pasando, y hablando un poco ayer, y viendo también la flexibilización que se ha dado en nuestras ciudades, en nuestras vidas, en la arena, también de capital, hablando también con el Ministro del Interior, bueno, hemos tomado la decisión, con el compromiso, absolutamente con el compromiso, de todos los comerciantes, y también de lo que son, de toda la gastronomía, de cumplir y recatarlo lo que es, de los protocolos para poder hacer la apertura, este fin de semana, y es solamente darle, en el caso de los bares y restaurantes, tres horas más, digamos, en vez de las 19, va hasta las 22 horas. Y en el caso de los comercios, que hoy está hasta las 19 horas, a partir de hoy van a estar hasta las 20 horas, ya estamos hablando de una hora más, así que, esa es la flexibilidad que hemos podido llevar a cabo acá, y la hemos plasmado en un decreto del día de ayer. La situación es complicada en el sur, ¿no? No solo en Concepción, en cuanto a los contagios, a la gente que requiere internación. Sí, el tema quizás más allá es complicado, digamos, todo el sur está complicado, pero quizás está más complicado hacia, en el departamento de Ciudad de Chico, al Verde, la complicación de nuestra ciudad es que tenemos, un hospital, que es el hospital regional de Concepción, y la palabra lo dice, es regional, todo el sur de la provincia, los temas más complejos vienen a parar acá, en nuestra ciudad, hablando desde Guacra, Guazapampa Sur de la Cocha, pasando por lo que es al Verde, Aguilares, también desde Granero, todo en la parte este y sur de la provincia, se referencia con nuestro hospital regional, por eso tenemos, no tan solo los pacientes de acá, de Chiquiá, o de Concepción, en este gran hospital, sino que viene mucha gente de otros lugares de la provincia, y que están en permanente extensión, pero bueno, estamos colaborando siempre con ellos, en estos últimos días, estuvimos trabajando en distintos barrios, haciendo zapatos rápidos, buscando, haciendo pesquedos, para salir a buscarnos, como se dice, en distintos lugares de la ciudad, aquí hay personas que están, son asintomáticos, en muchos casos, están pasando por el COVID, y la idea es detectarlo y aislarlo, ¿no? También estamos colaborando con el tema del vacunatorio, acá en el turnón, que tenemos en la Casa Canaria, y bueno, estamos trabajando nuevamente, y permanentemente estamos desarrollando los negocios, y tratando de que se cumpla la tratada, con todos los pacientes de la ciudad. Intendente, el otro orden de cosas, ¿se reunió ayer ya en lo político, con Campero, Cano, Silvia Lías, ¿se encontraron? Sí, permanentemente, digamos, estamos en reunión, ya sea por mensajes, por teléfonos, por los distintos espacios, que tiene la oposición, ¿no? Hablo de todas las fuerzas, que la oposición tiene hoy en la provincia, y creo que lentamente, lentamente, el proceso, vamos, ilvanando, como se dice, paso a paso, día a día, entre las distintas fuerzas, y creo que tenemos la esperanza y el sueño de poder llevarlo a cabo. Estamos en plenamente contacto, y lo vamos a seguir haciendo para cumplir esos sueños, que nos podamos meter a todos los tipos humanos, con una nueva oferta electoral, tanto para el 21, como para el año 23. Intendente, en cuanto a obras municipales, ¿se dejaron habilitados sistemas lumínicos? Sí, estamos trabajando permanentemente, y utilizamos nosotros a la intendencia, estamos con un objetivo, que es cambiar absolutamente todas las lámparas viejas, ya no lo leo, o las alejonadas, las amarillas, como le llaman los vecinos, que tienen pola blanca, que justamente son luces de LED, estamos en un proceso ambicioso, ya llevamos más de 7.000 lámparas de LED cambiadas, en todos aquellos barrios donde pusimos adoquinado, y donde pusimos alimentación nueva, hemos colocado en todas las navegaciones, y lo estamos haciendo también, en distintos barrios, las distintas avenidas principales, que tienen más de la ciudad, y vamos en permanente, todas las semanas, todas las semanas estamos haciendo inauguraciones, justamente, hicimos antes de ayer, dos calles muy importantes de nuestra ciudad, en una vamos a tener otra inauguración, y así, todas las semanas, vamos envolviendo distintos lugares, de los barrios de nuestra ciudad, y vamos colaborando con este cambio de luminaria, y aparte de eso, también, trabajando, ahora sí que estoy un poquito demorado, con esta nota que está escribiendo, en América, y vamos a hacer un recorrido de obras, tanto en el lugar de los canales tirando, estamos llevando a cabo obras de palestación, estamos también llevando a cabo obras de desagüe, estamos en lugares diferentes canales, desagüe en nuestro municipio, y también poniendo agua y cloaca en aquellos pelos, como no digo, que están faltando, y a pesar de la pandemia, la relación que estamos atabezando, seguimos haciendo un esfuerzo importante, para ayudar y cambiar la realidad. Intendente, no le robamos más tiempo entonces, muchísimas gracias por estos minutos acá, para más noticias de América Tucumán. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, a toda la gente del piso, y a todos los tucumanos, y a cuidarnos, a cuidarnos, que está un poco lenta la vacunación, pero bueno, hay que tener esperanza, hay que vacunarse, lo más rápido posible, aquí donde toquen, y de esta manera, vamos a llegar a la famosa inmigración del rebaño, que no podemos salir de esta situación. Muy bien, muchísimas gracias, intendente, muy amable. Vamos con la... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.